En cuanto al estado del tiempo, estas próximas horas, todavía el día de hoy, este ambiente nuboso que se está experimentando, estas condiciones frescas que estamos teniendo a estas horas de la mañana, aquí en la zona norte, especialmente en San Pedro Sula, es debido a los remanentes que ha dejado la onda tropical número 7, que ha hecho sus pasos por el país. Ya está saliendo prácticamente para las próximas horas, ya está saliendo la onda tropical y se está ingresando al país de Guatemala. Pero esa remanencia nos va a generar lluvias y chubascos hoy, débiles, en el transcurso de la tarde y en horas de la noche para el occidente, para la zona norte y la parte central. Nos dejó inundaciones esta onda tropical en Tegucigalpa, inclusive tuvimos algunos reportes aquí en el municipio de La Lima, con algunas condiciones de lluvias fuertes la noche de ayer, pero no fueron de gran magnitud, fueron incidencias leves. Así que ya el día de mañana sí podríamos tener más que todo chubascos y actividad eléctrica, más que todo tormentas por convección. Y en el transcurso de la semana lo que vamos a estar teniendo son ingresos de humedad del Pacífico y del Atlántico, que nos podrían dejar lluvias puntuales para la zona norte.